Hola pájaro dormilón ¿Vas a dormir una siesta? ¡Suscríbete al canal! Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. Perdón. Pocoyo, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta. Perdón. Buena idea. Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando a la lleva. Son muy escandalosos. Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyo. Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? Ah, a leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Shhh! Ah, lo siento. A partir de ahora hablaré en voz baja. ¡Suscríbete! 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 ¡No oigo nada! ¿Qué pasa ahora? ¡Suscríbete! ¡Vaya! Parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. Duerme profundamente. ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! Que duermas bien, Pocoyo. Te lo mereces. Adiós a todos. ¡Sorpresa! ¡Hola, pájaro dormilón! ¡Oh, lo siento! ¡Vuelve a dormir, pájaro dormilón! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ven a ver a tu viejo amigo pájaro dormilón! ¡Me temo que duerme como siempre! ¡Espera un minuto! ¡Está despertando! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que es algo más. ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Peneta! ¿Pocoyo? ¡No! ¡Es en realidad! ¡Sí! 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 Parece una pelota, pero su forma es un poco diferente. ¡Oh, ya sé! ¿Pueden ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Huevo! ¡Es un huevo, Pocoyo! ¡Huevo! 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 ¡Un huevo! ¡Uf! Así está mejor. Los huevos se pueden romper mucho. Me temo, Pocoyo, si no eres cuidadoso. ¿Y sabes qué hay dentro de ese huevo? Esperando a salir. ¡Ah! ¡Pato sabe! Hay un bebé pájaro dentro de ese huevo, Pocoyo. ¿Bebé? ¡Así es! No tenía idea que Pájaro Dormilón se sentaba sobre ese huevo. El huevo debe estar en el nido de Pájaro Dormilón con su madre. ¡Oh, vaya! Mejor lo atrapas, Pocoyo. ¡Pájaro Dormilón se preocupará al despertar! ¡Oh! ¡Allí va! ¡Atrápalo, Pocoyo! ¡Pato, atrápalo tú ahora! ¡Viene por el otro lado! ¡Rápido, rápido! ¡Pato, está detrás de ti! ¡Oh, cielo santo! ¡Bien hecho! Si tan solo pudiéramos atraer la atención de Pájaro Dormilón... ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! ¡Sí que duerme profundo! ¡Nada despierta a ese pájaro! ¡Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo allá! ¡Sí, me temo que es muy alto, Pocoyo! ¡Tal vez necesitamos a alguien más alto que nos ayude! ¡Pero, ¿quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es lo suficientemente alto para ayudarnos? ¡Eli! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡Allá es donde pertenece el huevo! ¡Cómodo en su nido! ¡Burra por poco! Algo le sucede al huevo ¡Huevo! ¡Huevo! ¡No te preocupes, Pocoyo! ¡Acércate! ¡No querrás perder que esto! ¡Sí! ¡Es un pequeño pájaro dormilón! ¡Oh! ¡Un pequeño pajarito no tan dormilón! Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo, de quien estaremos viendo más, si lo podemos atrapar. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Shh! ¡Oh, hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¡Oh! ¡Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Oh, ya veo! ¡Hiciste un nuevo amigo, no es así! ¿Sabes cómo se llama esta linda criatura, Pocoyo? ¿Puede alguno de ustedes ayudar a Pocoyo? ¿Puede alguno decirle a Pocoyo qué es? ¡Mariposa! Es una mariposa ¡Mariposa! ¡Así es! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Oh! Parece que la mariposa se va otra vez ¡Mariposa, mariposa, mariposa! ¡Espera, Pocoyo! ¿Puede...? ¡Mariposa, mariposa, mariposa! ¡Haciendo sus ejercicios! Pocoyo, ¿puedes tratar de ser un poco... ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¿Más silencioso? ¿Pero dónde está Pato ahora? ¿Pato? ¡Oh, Pato! ¡Allí estás! ¡La mariposa se fue por allí, Pato! Vamos, veamos a dónde llegó la mariposa esta vez. Oh, allí está Eli, tomando una linda siesta bajo el sol. Mariposa, mariposa, mariposa. Eh, Pocoyo, si puedo hacer una sugerencia. Oh, allí está. Mariposa. Mariposa, mariposa. Mariposa, mariposa. Mariposa, mariposa. Hmm, ¿sabes lo que el pájaro dormilón quiere decir con shhh? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo lo que pájaro dormilón quiere decir cuando dice shhh? ¡Silencio! ¡Guarda silencio! ¡Silencio! ¡Exactamente! ¡Buen trabajo, Pocoyo! Quiere decir, silencio. ¡Qué buena idea! En realidad, yo traté de sugerir lo mismo antes, cuando... Oh, sí, lo siento. Sucede que tanto ruido asustó a la mariposa. Así es, es mejor guardar silencio para no asustar a la mariposa. ¡Bien hecho! ¡Hurra por Pocoyo! Oh, tienes razón. Lo siento. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por Pocoyo! ¿Hola? Sí, también lo escuché. ¡Oh, es tu pie! Me pregunto, ¿qué hay en esa caja? Tal vez debas mirar adentro. Parece un silbato. ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que se hace con un silbato? ¡Soplar! ¡Es correcto! ¡Soplar! Bueno, ese sonido no es de silbato. Hola, Paco. ¿Buscas algo? ¿A Pocoyo? ¿Notaste que cuando soplas ese silbato, ¿Pato cree que lo llaman? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, Pocoyo! ¡Tu silbato sacó a Pato de la ducha! Bien, Pocoyo. Ahora todos vimos que ese silbato llama a Pato. ¿No crees que debes guardarlo? Ah, Pocoyo. Sabemos que es divertido para ti, pero me parece... Bueno, me parece que estás enfadando a Pato. ¡Es un sonido muy diferente! ¿Alguien puede decirme a quién llama ese sonido? ¡A Eli! Pato, ¿no te gustaba cuando Pocoyo te hacía eso? ¿Te parece correcto? ¡Oh! Entonces, Eli, ¿también serás parte de esto? ¿Alguien puede decirme a quién podrá llamar ese sonido? ¡Lula! ¡Es correcto! ¡A Lula! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Me temo que no fui yo! ¡Pocoyo! 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 ¡Uf! Vaya. Creo que esto no resuelve nada. ¡Pocoyo! 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 Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo Pocoyo, Pocoyo Oh, Pájaro Bebé está triste porque todos están muy molestos entre sí. ¿Este juego es muy divertido para alguien? Pato, ¿y tú, Pato? Oh, tal vez no debas hacer eso, pájaro bebé Así fue como comenzó todo el problema ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Jurra por hacerse amigos de nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Jurra por hacerse amigos de nuevo! Grita, hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Grita, hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Grita, hurra si rebosas de sonrisas contagiosas Grita, hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz Los zapatos tramposos Hola Pocoyo Hola Hola Eli Y hola Pato Oh ya veo Participarán en la carrera Que divertido Ups cuidado Muy bien ¿Están todos listos? Cuando cuente tres Todos gritamos Ya ¿Les parece? Uno Dos Tres Ya Y el ganador es Pocoyo Pato está listo para seguir con la competencia de salto Bien hecho Pocoyo Excelente salto Pato Creo que estamos viendo a un ganador ¿Qué es esto? Oh mala suerte Pato Eli gana Oh santo cielo Pato es muy mal perdedor ¿Qué? Parecen unos zapatos muy finos para correr ¿Por qué no te los pruebas Pato? ¡Ah perfecto! Oh vaya Oh no Pato Esos zapatos parecen tener vida propia Creo que los tienes bajo control Pato Demo Oh guau Oh guau Pato quiere saber si ustedes dos quieren competir. Muy bien, todos, reúnanse otra vez. Preparados, en sus marcas... ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, Pato, lo sabemos. Eres el ganador. Bueno, creo que ya podemos declarar el ganador. ¡Pato gana! Parece que ellos no quieren competir más contigo, Pato. Eli ya vio tus super zapatos. Pero los zapatos no quieren salirse. ¡Pato! ¡Zapatos malos! ¡Esos zapatos están descontrolados! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Buen trabajo, pájaro bebé y oruga! ¡Lo lograron! Creo que aprendiste algo hoy, Pato. No vale la pena hacer trampa. ¡Ok! ¡Excelente idea, Pocoyo! ¿Qué piensas? ¿Pato debe conservar sus zapatos? ¡No! ¡No los conserves! ¡Bien hecho! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por el fuego limpio! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pato fotógrafo Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Y pájaro bebé. ¡Hola! ¿Qué miran? ¡Ya veo! Fotografías. ¡Muy bonito! Esa me gusta, pájaro bebé. Me pregunto quién las tomó. ¡Ah, Pato, por supuesto! ¡Tú tomaste estas lindas fotos! Bueno, no quiero interrumpir. Veo que están muy ocupados. ¡Ah, Pato, tiene más fotos que mostrar! Me pregunto, ¿de qué son? ¡Ah, flores! ¡Qué sorpresa! ¡Pato, Pato, tiene más fotos de flores para que veas! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas fotos de flores! ¡No, Má! Mejor, trata de tomar fotos de otra cosa, Pato. Algo que no sea tan, ah, florido. ¿Quién puede decir a qué o a quién puede tomarle fotos? ¡A sus amigos! ¡Poco, yo, Eli y Pablo! ¡Eso es! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! ¡Mmm, todo debe estar muy bien! ¡Oh, vaya! ¡Todo se ve muy serio! ¿Quién puede decir a nuestros amigos qué pueden hacer para que la foto se vea más alegre? ¡Sonreír! ¡Así es! ¡Sonrían todos! ¡Rápido, Pato! ¡En la foto también! ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡En un segundo! ¡Oirán en clic! ¡Ups! No es la foto perfecta que tenías en mente, Pato. ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Cálmate! Sabemos que la foto no salió como querías. Tal vez puedas tratar de nuevo. ¡Eso es perfecto! ¡Oh, Eli olvidó algo! ¡Perfume! Seguramente querrás oler muy bien para la foto. ¿Listos? ¡Oh, Cielos! Calma, Pato. Fue un accidente que el perfume hiciera estornudar a Eli. ¿Lo intentarás de nuevo? ¡Qué bien, Pato! Parece que tus amigos se divirtieron un poco haciendo gestos a tus espaldas, Pato. ¡Oh, Pato no está contento con ninguna de estas fotos! ¡Oh, Pato! ¡Oh, Pato! ¡Oh, Pato no está contento! ¡Oh, Pato! ¡Esta es una foto magnífica! ¿No? ¡Otra! ¿No? ¡Guau! ¡Eso sería una gran fotografía! Quizás ustedes tres fueron demasiado lejos con las bromas. ¿Cómo pueden ayudar a Pato a ver que sus fotos sean muy buenas? ¡Una alfombra roja! Tiene que haber un evento especial. ¿Por qué no dar un vistazo, Pato? ¡Una exhibición de fotos! ¡Oh, qué fotos tan hermosas! ¡Mírenlas todas! ¡Flores y amigos! ¡Guau! ¡Eso sí es sorprendente! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y tú la tomaste! ¿Pueden decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Les encantan las fotos! ¡Sí! ¡Les gustan mucho las fotos! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por más fotos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pájaroto tiene sueño Y durmiendo es feliz Pájaroto tiene sueño Ya se va a dormir En su nido está tranquilo Y no quiere que haya ruido En su nido está contento Ya se está durmiendo Pájaroto tiene sueño Pájaroto tiene sueño Y durmiendo es feliz Pájaroto tiene sueño Ya se va a dormir Ya se nado está cansado Sus ojitos han cerrado Al dormir coge energía Para un nuevo día Pájaroto tiene sueño Pájaroto tiene sueño Y durmiendo es feliz Pájaroto tiene sueño Ya se va a dormir Dulces sueños, Pájaroto El misterio de las huellas Hola, Pocoyo ¡Hola! Pero, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Siguiendo las huellas de alguien? Me pregunto ¿Quién dejó esas huellas? Son bastante pequeñas Creo que lo sé Son exactamente Del mismo tamaño Que los pies de Pocoyo ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo A adivinar quién hizo esas huellas? ¡Pocoyo! Son los pies de Pocoyo Tienen razón Pocoyo Está siguiendo Tus propias huellas ¿Pero qué es eso? Miren Hay más huellas Y quien las haya dejado No está usando zapatos ¿Quién dejó esas huellas? ¿Lo sabes tú, Pocoyo? Bueno ¿Dejaste esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo A adivinar ¿De quién son esas huellas? Un perro Es Lula Vaya, tienen razón Fue Lula A veces dejamos huellas o rastros Detrás de nosotros Cuando caminamos sobre arena En la playa Estas son muy misteriosas ¿Quién o qué se suponen que dejó esas? Redondas Sí, son redondas Grande Tienes razón Es grande también Mucho más grande que tu huella, Pocoyo Pies grandes y redondos Me pregunto ¿Quién podría ser? Pocoyo ¿Sabes quién podría estar dejando estas huellas? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Quién ha dejado estas huellas grandes y redondas? ¡Eli! Tienen razón Es la amiga de Pocoyo ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Tú sí que tienes pies grandes, Eli! He aquí alguien que deja unas huellas muy interesantes Hola, Pato ¿Vas a nadar? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¿Pero qué clase de huellas son estas? ¡Grandes! ¡Sí! Quien haya dejado estas huellas tiene pies grandes, aún más grandes que, sí, las de Ellie, y quienquiera que sea los tiene palmeados. Bien, quienquiera que haya dejado esas huellas, ciertamente no fue un chico, un perro, ni un elefante, ¿no crees, Pocoyo? Así que, ¿quién pudo ser? ¿Monstro? ¡Oh, no, Pocoyo! ¡No creo que pudiera ser un monstruo! ¿Pocoyo? Pocoyo, si solo miras... Pocoyo, sé que parece como si el monstruo estuviera muy cerca, pero, en verdad, no hay necesidad de sentir pánico. ¡Mira, Pato! ¡Es extraño, ¿no? Las huellas están detrás de ti. ¿Puedes ver quién dejó esas huellas aterradoras, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué pies coinciden con esas huellas? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! Fue Pato todo el tiempo, en sus aletas, yendo a nadar. ¡Hurra, por Pocoyo! ¡Resolviste el misterio del gran monstruo! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Programa de talentos. ¡Oh, miren! Esa oruga. ¿Hola, oruga? ¿A dónde vas? ¡Ah, hola a todos! ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh, francamente, cielo santo! Nuestro ánimo es un poco tonto hoy. ¿De qué se trata toda la emoción? ¡Programa de talentos! ¡Ah! ¿Harás un programa de talentos? ¡Oh, qué emocionante! ¿Quién irá primero? ¡Ah, Eli! ¡Es maravilloso! Eli está actuando con su ballet karate para el programa. ¡Estupendo! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Hurra, hurra! ¡Oh, sigues tú, pájaro bebé! ¿Dices que tú hiciste esto, pájaro bebé? ¿Y estás completamente loco? ¡Adelante, entonces! ¡Vaya! ¡Y extra puntos también! ¡Qué talento tan sorprendente! ¿Está todo bien, oruga? ¡Siguiente! ¡Sí, sí! ¡Adelante con el programa! ¡Ballena! ¿Sigue ballena? Pero, ¿dónde está ballena? ¡Vallena! ¿Dónde está ballena? ¡Sí, sí! ¡Vallena! ¡Ah! Esa fue la hermosa ballena. ¡Un aplauso para ballena! Parece que Pato actuará un poco para nosotros. Pretenderá ser como algunas cosas. Interesante. ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! Buena jugada, Pato. ¡Flores! ¡Qué hermoso! ¡Un ventilador! ¡Eso está bien! ¡Un columpio! ¡Fantástico! ¿Quieres que adivinemos cuál es el próximo? ¡Oh, muy bien! ¿Qué es Pato ahora? ¡Un reloj! ¡Pato es un reloj! ¡Pato es un reloj! ¡Oh! Creo que tienen razón. Sí, un reloj. ¿El último? Está bien. Aquí viene el gran final. ¡Oh, vaya! ¡Un auto que va por la vía! ¡Brillante! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bien hecho, Pato! ¡Fue sorprendente! Oruga, tu turno. ¡Oh, creo que Oruga quiere que vayas primero, Pocoyo, si no te importa. ¡Bien! ¿Quieres que lea eso, Pocoyo? ¡Escribiste una historia! ¡Era hace una vez un mosquito muy pequeño! ¡Mosquito pequeño! ¡Que vivía en un castillo enorme! ¡Castillo enorme! Pero se sentía muy solo en ese castillo tan enorme. ¡Me siento solo! De repente, tuvo una idea. Decidió dar una fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo. Él invitó a Marcos, la camioneta. Y a Marta, la montaña. Así que el mosquito tomó su motocicleta para encontrar a sus amigos y... ¡Bum! Se cayó, pero estuvo bien, porque tenía un casco. El fin. ¡Qué bien! ¡Aplaudamos todos! Oruga, ¿a dónde vas? Ahora es tu turno. ¡Se aleja volando! ¡Vamos, Oruga! ¡Pruébalo! ¡Estarás estupenda! Y en todo caso, es para divertirse. ¡Animemos a Oruga a intentarlo! ¡Inténtalo, Oruga! ¡Intenta! Queremos ver lo que puedes hacer. ¡Muy bien! ¡Muéstranos tu talento! Hipopótamo. Hipopótamo. ¡Bien, suena estupendo! ¡Oh, de verdad! Oruga dice que los hipopótamos son mamíferos herbívoros muy grandes que viven principalmente en África. ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo con una dieta de plantas acuáticas, pero en la noche viajan a pastizales para alimentarse. ¡Uf! ¿Qué tal eso? ¡Hip, hip, hurra! Eh, todos, aplaudamos a Oruga y a estos sorprendentes talentos. ¡Sí, sí, sí, sí! Adiós. ¡Nos vemos pronto! ¡Y papá tamo! Bebecito y dormilón Los dos mejores amigos Uno siempre está jugando Y el otro siempre dormido Bebecito y dormilón Cada uno con su estilo Uno prefiere ir volando Y el otro prefiere el nido Bebecito es muy travieso Y aletea sin parar Mientras tanto ha dormido Le gusta más descansar Bebecito y dormilón Los dos mejores amigos Uno siempre está jugando Y el otro siempre dormido Bebecito y dormilón Bebecito y dormilón Bebecito y dormilón Cada uno con su estilo Uno prefiere ir volando Y el otro prefiere el nido Bebecito y dormilón Y aunque son muy diferentes Y aunque son muy diferentes Los dos juntos siempre están No importa que sean distintos Son amigos de verdad Bebecito y dormilón Los dos mejores amigos Uno siempre está jugando Bebecito y dormilón Y el otro siempre dormido Bebecito y dormilón Bebecito y dormilón La clase de ballet de Ellie Oh, miren Es Ellie ¡Qué lindo! ¿Aplaudimos todos cuando termine? ¿También puedes aplaudir? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿A dónde fue? Ellie, estuviste magnífica Fue sencilla ¿Qué sucede? Oh, que use la puerta Lo siento Ellie, eso fue maravilloso ¡Qué movimientos! ¡Fue sublime! Algún día podrás ser una bailarina famosa Oh, naturalmente estarías en medio De otras bailarinas Por supuesto, serás la estrella ¡Una mega estrella! Bueno, no estoy tan... ¿A dónde va ahora? Ah, ya veo Todos presten atención Ellie tiene algo que pedirle ¿Les gustaría ser parte del grupo de danza de Ellie? ¡Sí, sí! ¡Esto será divertido! ¡Aquí vamos! Ya veo Estás calentando ¡Excelente! Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba Creo que Ellie quiere que todos hagan como ella ¡Hermoso! Intentémoslo todos ¿Puedes intentarlo también? ¡Oh, cielo! ¡Oh, hermoso! ¡Vamos! ¡Intentemos eso! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos, pato! ¡Sí, adelante! Oh, ya veo Eli quiere que te pares allí, Pato Y ella se arrojará en tus brazos Oh, cielos Eli, todos tratan de hacerlo mejor No es su culpa si no pueden bailar tan bien como tú Oh, ¿tienes en mente un movimiento que pueden hacer? ¿Quieres que aplaudan? Creo que Eli quiere saber si tú puedes hacerlo, Pocoyo Oh, ya veo ¿Quieres que ellos te aplaudan por bailar? Sí, Pocoyo Parece que Eli está triste Tal vez puedas ver cuál es el problema Creo que Eli quiere saber por qué no quieres bailar con ella, Pocoyo Muy mandona Hmm, como ves, Eli Tus amigos no quieren bailar si no se divierten ¿Qué creen? ¿Les parece que Eli debe intentarlo de nuevo? ¡Sí! Intenta de nuevo, Eli Ah, ¿tienes una nueva danza para mostrarnos? ¡Qué emocionante! ¡Ah, hermoso! Miren, ahora es divertido Oh, parece que llegamos al final ¿Aplaudimos todos? ¿Listos? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! La llave maestra Hola, Pocoyo Hola ¿A qué jugaremos hoy, Pocoyo? Sí, lo veo también, Pocoyo Algo brillante Hmm, no estoy seguro que Pocoyo sepa qué es ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exactamente! ¡Una llave! Y quién sabe qué sorpresas puede abrir ¡Qué emocionante! Sí, y sabes, si no supiera mejor Yo diría que es la clase de llave Que una vez abría los cofres de tesoros de piratas ¿Tesoro? ¡Tesoro! 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 ¡Es sorprendente! Parece como... Es una cerratura, Pocoyo ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Pruébala! Bueno, no sé acerca de un tesoro, pero nunca he visto nada parecido antes ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Bueno, no hay tesoro aquí Lamento despertarte, pájaro dormilón ¡Llave! ¡Tesoro! 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 ¡Jegi! ¡Otra cerradura! No sabía que teníamos un sótano Tesoro, tesoro, tesoro Tesoro, tesoro, tesoro Tesoro, tesoro Pato, tesoro, Pato Sorprendido de vernos, Pato Tesoro, Pato Tesoro, tesoro Vaya, un ascensor Qué emocionante Vamos, inténtalo Ahora están en el fondo del mar Tesoro Bueno, parece que hasta aquí puedes llegar No es... No lo creo Miren Tesoro Tesoro Ya saben, creo que puede ser Nada me sorprendería después de lo que he visto hoy Adelante, Pocoyo Ábrelo Me pregunto, ¿qué hay adentro? ¿Dulces? ¿Juguetes? ¿Qué podría ser el tesoro? ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Todos ustedes irán a ver y me dicen que hay en el cofre del tesoro Son muchas llaves Son muchas llaves ¡Eso era! Este es el mejor tesoro de todos, ¿no creen? Después de toda la diversión que tuvimos hoy Ya ves que abren puertas, haciendo preguntas y explorando tu mundo Esa es la llave maestra ¡Hurra por Pocoyo! Adiós, nos vemos pronto ¡Pajaroto, pajaroto! Se durmió, se durmió Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Ding-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang ¡Ding-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-d Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió Suenan las campanas, suenan las campanas Lindandón, lindandón Pajaroto, pajaroto se durmió, se durmió Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Pajaroto, pajaroto, se durmió, se durmió. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dang-dong, ding-dang-dong. ¡Oh! Y hola también a Pato. ¡Guau! ¡Ese es todo un sistema al que tienes allí! Pocoyo pasa los bloques arriba y Pato los coloca encima. Bueno, su trabajo de equipo está resultando. ¡Se ve fantástico! ¿Alguien puede adivinar lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Están construyendo un castillo! ¡Exactamente! ¡Oh, vaya Pocoyo! ¿Qué vas a hacer? Pato necesita otro bloque, pero ya los usaste todos. ¡Oh, Pocoyo! No estoy seguro que sea tan buena idea. ¡Oh, Pocoyo! No estoy seguro que sea tan buena idea. ¡Oh, Pocoyo! No estoy seguro que sea tan buena idea. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No hay motivo para molestarse tanto entre ustedes! No es culpa de nadie. Pato quería más bloques y Pocoyo solo trataba de ayudar. ¡Oh, vamos! ¡Sean amigos! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Oh, Pocoyo! ¡Po contento! ¡ LISA! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh vaya! ¡Esto se ha salido de las manos! ¡Gracias! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato lo que Ellie cree que ellos deben hacer? ¡Ser amigos de nuevo! ¡Hacerse amigos! Supongo que Pocoyo y Pato de verdad aprendieron que ser amigos es mucho más divertido que estar molestos. ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Sí, claro! ¡Muy bonito! ¡Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Hola! ¡A Ellie todavía le falta bastante por pintar! ¡Le vendría bien un poco de ayuda! ¡Pintar! ¡Parece que le encantaría que le ayudasen! ¡Pintar! ¡Parece que le encantaría! ¡Eli, te quedó una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Quintar! ¡Quintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Ellie no le gusta ese color. ¡Pintar! Ellie insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No! ¡Azul! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pato pintó un retrato tuyo en la pared, Eli! Pero Eli, puede que no esté mal pintar con otros colores. ¡Pinta! ¿Un tejado rosa, Eli? ¿Pero Pocoyo? ¡Pato! 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 quedó preciosa. ¡Hasta la próxima! Hola, Eli. ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buen aspecto. ¡Buenos días, Bocoyo! ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? ¡Vaya! El agua también está turbia. ¡Hola, Pato! ¡Ay! ¡Ten cuidado! La tuya también tiene un color bastante asqueroso. ¡Vaya! 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 Hay que hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente. ¡Imediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente! Hay que limpiar el agua del estanque y ya está Pobre pez, tenemos que ayudarle ¡Muy bien, Eli! Muy bien, Pocoyo, tú sí que estás reuniendo un montón de basura Muy bien, Pato En un instante el estanque ya estará limpio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hicieron todos muy bien Pero lo malo es que el agua sigue estando turbia ¡Muy bien! Lo hicieron todos muy, pero que muy bien ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos ¡Muy bien, Eli! El baile Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola ¡Mira! Hola, Eli ¿Una pista iluminada? ¿Un reproductor de música? ¿Alto volumen? ¡Fantástico! ¡Discoteca! ¡Es una pista de baile! ¡Adelante, Pato ¡Qué rítmico! Bien hecho, Pato Aplaudamos todos los fantásticos pasos de baile de Pato ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No te gusta el baile de Pato? ¡No! Pato dice que no te gusta su baile porque siente celos, Pocoyo Pato dice que no te gusta su baile de Pato Pato dice que no te gusta su baile de Pato ¡Estupendo! ¡Qué baile tan lindo, Pocoyo! ¡Oh, oh! Pato lo intentará de nuevo Parece que esto se vuelve una competencia Pato dice que no te gusta su baile de Pato Pato impresionante ¿No te parece, Pocoyo? ¡Oh! Parece que comienza otra vez Y esta vez con pulpo ¡Tú! Pocoyo quiere que aplaudamos ¡Vamos todos! ¡Aplaudan! 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 ¿Qué es esto? No me digas que harás otro baile, pato. Pocoyo cree que puede mejorarlo aún más. Esto es una locura. Ahora, Eli sale a la pista de baile. ¡Oh, ya veo! Eli tiene una idea. Todos pueden bailar juntos. ¡Fantástico! ¡Eso fue divertido! Pongámonos todos de pie y bailemos también. ¡Vamos todos! ¡Es divertido, ¿verdad? ¡Jurra por Eli! ¡Jurra por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, chicas! ¡Gantá! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eli! ¡Nina! ¡No se pongan así! Tiene que haber algún paso de baile que les guste a las dos ¡Guau! ¡Eso es bailar! ¡A ver quién más quiere ver sus elegantes movimientos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un pez! ¡Un pez verde! ¡Y qué hermoso pez verde es! ¿En qué piensas ahora, Pocoyo? ¡Más retratos! ¡Oh, lo sé! ¿Qué tal un lindo lugar para que el pez viva? ¡Hola, Pato! ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué pasa, Pato? ¡Miren eso! ¿Alguien puede ver en dónde está ese pez? ¡Está en el cielo! ¡Sí! ¡Es un pez en el cielo! ¡Muy imaginativo, Pocoyo! Creo que Pato nunca antes había visto un pez que viva en el cielo Debe ser un pez ave ¡Un pez ave o un pez ave! ¡No importa! ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! ¡Un hermoso pez azul! ¡Es verdaderamente bueno, Pocoyo! ¡Oh, vaya! Me pregunto, ¿quién podrá ser? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli ¡Miren eso! ¿Alguien puede ver dónde vive ese pez? ¡En los árboles! Vaya, es maravillosamente imaginativo también, Pocoyo ¡Miren cómo va ese pez! ¡Es todo un jugador! ¿No crees? ¡Oh, vaya! Creo que Eli nunca había visto un pez que viviera en el bosque ¿Vas a dibujar otro retrato, Pocoyo? Me pregunto, ¿qué será esta vez? ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, qué pez rojo tan fantástico! ¿En dónde vive el pez rojo? ¡Oh, miren eso! ¿Alguien puede ver en dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! Sí, está debajo del agua, en el mar ¡Oh, sí! Supongo que ese dibujo sí muestra en dónde viven en realidad los peces ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Creo que Pocoyo trata de decir que hizo esos retratos para ustedes, Pato y Eli Supongo que esto nos muestra que es muy divertido cuando usas tu imaginación ¿Qué es esto? ¿Un regalo para nosotros? Vaya, gracias Pocoyo ¡Es hermoso! ¡Hurra por Pocoyo y sus hermosos retratos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo y sus hermosos retratos! ¡Un amigo comelón! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Bien, ¿qué encontraste allí, Pocoyo? ¿No lo sabes? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Oruga! ¡Es una oruga! ¿O-ru-ga? ¡Aquí viene Eli! ¡Oh, cuidado! Buena cosa que vinieras, Pocoyo Parece que tu amiguita necesita a alguien que la cuide La oruga está interesada en esas olgas Bueno, a las orugas les gusta comer ¡Oh, qué hermosa torta tiene Pato! ¡Oh! ¿A dónde se ha ido? ¡Ay, esta oruga tiene todo un apetito! ¿Qué sigue en el menú, Pocoyo? ¡Una mesa! ¡No creo que la oruga coma un apetito! ¡Oh, bien! De verdad está hambrienta, ¿no crees? ¡Apa! ¡ApaOR! ¡ApaOR! ¡También es un amante de los libros! Lo siento, Pato, Eli, pero parece que la amiguita de Pocoyo no se cansa de comer. Parece que tu amiguita ha estado aquí. ¿Oruga? Gracias, Dr. Pato. Pero, cuando tu amiguita salga del capullo, Pocoyo, bueno, digamos que estarás sorprendido cuando veas su cambio. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Creo que puedo ver la amiga de Pocoyo. ¿Alguien puede ver en qué se ha convertido la amiguita de Pocoyo? ¡Una mariposa! ¡Una linda mariposa! ¡Sí! La oruga se ha convertido en una mariposa. ¡Bien, Pocoyo! Tu amiga ciertamente cambió. ¡Oh! ¡La mariposa también tiene hambre! Bueno, Pocoyo, tu amiga sí que ha cambiado. Pero sigue teniendo el mismo apetito. Y parece seguir siendo tu amiga. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡DETECTIVE Pocoyo! ¡Hola, Heli! Es un día hermoso para salir de merienda, ¿no crees? ¡Oh, vaya! Se oye como truenos. Tal vez debas guardar tus cosas para que no se mojen. ¡Ajá! ¡No era un trueno! ¡Era solo Patro tocando su tambor! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Muy bien! ¿Quién le dice a Heli qué le hace falta para su merienda? ¡Su merienda! ¡Faltó la muñeca de Heli! ¡Vamos, vamos, Heli! ¡No entres en pánico! Estoy seguro que tu muñeca está en alguna parte. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Eli? ¡Oh, Heli! ¡No creerás que Pato tomó tu muñeca! ¡Tú no harías eso, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves? ¡Eli, eso no está bien! Pero, ¡Eli, Pájaro Dormilón no tiene tu muñeca! ¡Eli, esto ya es demasiado! ¡Eli, escucha! ¡Oruca no pudo haber tomado tu muñeca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Eli, por favor! ¡Cálmate! ¡Eli está alterada porque perdió su muñeca, Pocoyo! ¿Qué, Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿Qué es esto? ¡Detective Pocoyo! ¡Oh, ya veo! Esta debe ser la oficina del detective Pocoyo. ¡Siéntate! ¡Eli, trata de decir que necesita a alguien que le ayude a encontrar tu muñeca! ¡Ya puedo! ¡Mmm! Parece que el detective Pocoyo busca sospechosos. Creo que Pato no tomó la muñeca. Estábamos allí. Lo habríamos visto. ¿Tú? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de ustedes tomó la muñeca. ¡No! ¡No, Pocoyo! El detective Pocoyo parece investigar a otro sospechoso. Todavía no. A ver, Eli, no debemos apresurar al detective Pocoyo. Encontrar muñecas perdidas puede tomar tiempo. El detective Pocoyo regresó a la escena del krimel. Eli, ¿quieres saber si encontraste algo? ¡Mira! ¡Eli! ¡Es tu muñeca! ¡No, es verdad! ¡Ahí está! ¿Pueden todos decirle a Eli en dónde está su muñeca? ¡Detrás de ti! ¡Está en la cama! Lo habrás guardado cuando escuchaste el trueno y creíste que iba a llover. ¡Eli dice que puedes dejar de buscar! Supongo que es caso cerrado. ¡No! ¿No? Algo en el comportamiento de Eli despierta sospechas al detective Pocoyo. ¡Eli tuvo la muñeca todo el tiempo! El detective Pocoyo cree que debes una disculpa a tus amigos, Eli. ¡Es un día grandioso para fiestas de té y grandes misterios! ¡Hurra por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!